¡Gracias! ¡Gracias! Sin taparnos la cara Sin taparnos la cara ¡Llegó papá! ¡Llegó papá! ¡Llegó papá! ¡Llegó papá negro! ¡Llegó papá negro! ¡Llegó papá! Llegan los gringos a ganarse las chicas ¡Vean! Ellos no importa si están bailando Ellos quieren fotografías ¡Llegó papá! ¡Llegó papá! ¡Llegó papá! ¡Llegó papá! ¡Llegó papá! Y no dice nada. No se cursa nada. No se cursa nada. Me p*** la mano. ¡Vamos! 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 Tuca, nuevamente, sin goles no hay campeonato. Vamos a llegar a la final, pero no hay campeonato sin goles. Déjalos tirar, Tuca, déjalos tirar. Muy bien, muy bueno el juego, felicidades a los rayados. Jugaron muy bien, no se encerraron, ahí está. No hay candados, pero sin goles no se ganan. Está bien, bien jugado, bien ganado. Creo que sigue Tuca tratando de no hacer los cambios en el momento adecuado, el rendimiento no fue el adecuado y creo que ahí está la muestra. Nos ganaron y nos ganaron bien, no hay más. No, pues muy bueno ni hablar. Jugaron mejor los rayados. ¿El rendimiento del equipo de Tigres y tal? No. O sea, estuvo parejo, pero la verdad jugaron mejor los rayados. ¿El resultado? Está bien, jugaron mejor los rayados. Muy bien, muy bien. Muy bueno, totalmente justo esto. Buenísimo, ganamos. Al 100, ni modo, no pudieron. Muy bueno el Monterrey, hizo lo que tenía que hacer para ganar. Muy bueno, rayados hizo lo que tenía que hacer. Dominó. Supo dominar el partido, no exageró en el partido, defendió muy bien y nunca se mantuvo atrás, siempre estuvo atacando. Buenísimo, dominamos. Estuvo buenísimo el clásico, eh. Felicidades a los rayados. Estuvo muy bueno. No, muy mal, muy mal. Debimos de haber ganado. Ganó el mejor. Tuvieron suerte, tuvieron suerte los rayados. Sí, tuvieron mucha suerte los rayados. Jugaron el mejor. Fueron puras ardillas, puras ardillas, puras ardillas. ¿Qué tal, equipo? ¿Qué tal? Muy bien. Muy mal, muy mal, muy mal. Para lo mejor. No, para nada. ¿El partido, qué tal? En comentarios, en comentarios. Así lo vamos a hacer campeones. Vamos.